Aquí queremos también un gran che, que siempre que vamos al Gamoná nos deleita, con una exquisita gastronomía y los clásicos son muy importantes, también los clásicos en la cocina, así que os doy la enhorabuena por lo que hacéis porque es fabuloso. Muchas gracias. ¿Cómo has visto? Bueno, tú eres joven, pero has visto también la evolución porque lo has seguido desde tu familia y el Gamoná lleva muchos años ya, ¿cuántos años? 29 pases exactos, ya llevamos 29 años al pie del cañón y luchando por la gastronomía malagueña y marbellí. ¿Qué recuerdas tú de la gastronomía de cuando era pequeño? ¿Qué esos platos son los que a ti te hicieron ser un gran che, como eres hoy? Hombre, a nosotros lo que más nos ha identificado son los asados, los revueltos de morcilla, de bacalao y sobre todo los asados, el cochinillo, el cordero, eso es lo que más recuerdo de pequeñito, el olor al cordero asado y poco más. A ti te ha gustado crear, en la cocina tuya también lo clásico, lo tradicional, pero también la creación tuya, que hemos probado los platos divinos y que nos ha encantado, ¿no? Como el pulpo u otros platos. Sí, bueno, hombre, uno siempre intenta estar a la moda y ahora se llevan mucho más los platos, digamos, light y demás y, bueno, también hemos apostado por la gastronomía de kilómetro cero, hemos abierto un huerto ecológico y, bueno, ahí vamos apostando por la gastronomía fitness o gastronomía un poco más baja en caraloría. Muchas gracias y enhorabuena por lo que hacéis. Muy bien, muchas gracias.